Vamos a charlar con nuestros invitados, ellos son de Provincia de Buenos Aires donde la situación social es bastante complicada, la propia gobernadora María Eugenia Vidal hizo una serie de anuncios en el día de hoy planteando que de esta manera iban a llegar a 2 millones de bonaerenses tratando de paliar un poco la crisis. Está con nosotros Manuel Mosca, es diputado del PRO, vicepresidente de la Cámara de Diputados, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Fernando Chino Navarro, el Frente para la Victoria, gracias por venir. Hola, un gusto. Y Cristian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas de la provincia también. Bueno, a ver, arranquemos con Manuel. El diagnóstico es un diagnóstico bastante complicado con lo que está pasando en estos meses, si uno escucha al PRO, todo culpa de la herencia recibida y de medidas que no tenían otra alternativa que tomar. Tiene que ver con reconocer que heredamos, de hecho, pobreza estructural, obviamente en la provincia de Buenos Aires es donde más se nota con mayor claridad, pero también tiene que ver con que somos conscientes que tenemos una situación de vulnerabilidad social que se puede haber afectado por algunas medidas de sinceramiento que hemos tomado en este último tiempo y que son necesarias para volver a crecer, pero en donde claramente la vocación de la gobernadora y también del presidente es acompañar a los sectores que más lo necesitan y en ese contexto se enmarca las medidas que hoy ha anunciado la gobernadora Vidal. A ver, hoy anunció aumento de dinero para la vianda de los comedores escolares, aumento en la jubilación del sistema jubilatorio de la provincia de Buenos Aires y un aumento en el plan Más Vida. El plan Más Vida y en insumos y medicamentos para hospitales. Y aumento de la provisión de insumos y medicamentos. ¿Es suficiente esto, Chino Navarro, para enfrentar esta coyuntura? No, en absoluto. En absoluto porque jubilación el 15%, por ejemplo. Se mejoró la partida de insumos y medicamentos, ha habido un aumento para los comedores escolares, pero más allá de la buena voluntad, pongamos, de la gobernadora, lo concreto es que hay un plan económico del presidente Macri que expresamente transfiere recursos a sectores más poderosos. Desde que asumió, no ha tomado una medida el presidente, una en favor de los más humildes, en favor de los trabajadores, de los jubilados, todas en favor de los sectores más poderosos. De evaluación, casi el 70% el día de hoy. Quita retención al sector agropecuario, una transferencia de 4.000 millones de dólares al sector minero. Hay 100.000 personas según algunos estudios, 140.000 dicen otros, vamos a poner 100.000 despedidos, personas que perdieron el trabajo formal, 100.000 personas que perdieron su trabajo formal. Se calcula que por cada trabajo formal se pierden 4 trabajadores informales. Es decir que en 120 días Macri, su política económica, le generó a Argentina 500.000 personas sin trabajo. Manuel, uno de los temas que veníamos hablando con Cristian Castillo, con el tema del aumento al transporte, está el tema del boleto estudiantil en Provincia de Buenos Aires, que la gobernadora no lo está implementando. Y para una familia con 3 chicos, 4 chicos, 2 chicos o lo que fuere, que no pueda tener acceso al boleto estudiantil, es una situación muy delicada. Nosotros hoy hemos mantenido reuniones con diputados que han votado esa ley. Queremos abrir el debate para aplicarle modificaciones que hagan que en función del contexto fiscal que tiene la provincia, pueda ser aplicable y sustentable. Por eso tenemos que aclarar que hoy la provincia subsidia el transporte escolar en primaria y en secundaria, y que fundamentalmente lo que tenemos que determinar es cuál es el universo al que le vamos a aplicar al boleto estudiantil en la universidad. Disculpame, pero la gobernadora en esto está fuera de la ley. Acá hay una ley que fue votada en diputados, con un alcance mayor, fue uno de los autores de los proyectos que se unificaron en la Cámara de Diputados, cuando yo estaba diputado en la provincia. Con el diputado Navarro la votamos unanimidad para docentes, no docentes y estudiantes de todo el sistema educativo de la provincia. El Senado la restringió solo para estudiantes, sacó a los docentes y los no docentes. Pero lo que dice Mosca es que tiene el transporte escolar que no usan el transporte. La ley está votada. La ley tiene vigencia. La ley está votada, está promulgada, o sea que no la puede vetar la gobernadora. La tiene que cumplir. La tiene que cumplir. Pero lo que está diciendo es que no hacen falta porque tenés el transporte escolar, ¿es eso? No, pero es una barbaridad. Los estudiantes universitarios no tienen. Él dijo que están estudiando a qué universo de alumnos va a alcanzar. Hay 5 millones de estudiantes de la provincia. Y por eso vamos a plantear modificaciones a la ley. No, no, no. No, ustedes no tienen el derecho a hacer eso. Usted tiene que cumplir la ley. Para que desde lo fiscal... No, no, no. De lo fiscal nada. Para que desde lo fiscal la ley pueda ser aplicable. No, discúlpeme, diputado. Pero en la partida de la ley de presupuesto hay una partida... A ver, la ley de presupuesto se votó con una partida específica para cumplir con el costo del boleto educativo universitario. Es como se votó la ley de presupuesto. No, no. Te está faltando información. Pero cómo no. A ver, a ver. No, yo quiero entender porque es un tema clave. Con el aumento... Hay una ley que tienen que implementar y dicen que no la implementamos. Para, Chipi. El boleto estudiantil se votó. Con lo cual la gobernadora tiene que cumplir una ley que fue aprobada antes que ella fuera gobernadora. Sí, pero lo que está diciendo el diputado es falso. Perdón, perdón. Cuando se trató el presupuesto de este año y en el presupuesto que había mandado la gobernadora no venía, por ejemplo, boleto estudiantil, no venía fábrica recuperada, no venía agricultura familiar. Que eran leyes votadas en la gestión anterior. Hay un artículo que expresamente dice que las políticas vinculadas a las leyes y se las enumera tienen que ser financiadas, por supuesto en el marco de una discusión con el Ejecutivo, y cumplidas. Pero lo que acaba de decir, fue claro, él dijo, estamos discutiendo qué universo de alumnos va a alcanzar. Cuando ellos le quitan la retención al sector agropecuario, no tienen tanta delicadeza, se la quitan a todo el sector agropecuario. Cuando benefician a los poderosos, no hacen ningún análisis. Pero de Chile no quiero entender algo. No, pero el tema es que es fácil de entender. Cuando hay que buscar un beneficio para los humildes, tienen que analizar. Cuando tienen que darle plata a los ricos, no analizan. El transporte se aumentó al 100%. La tarifa social se aumentó al 50%. Eso habla de cuál es el componente ideológico del gobierno de Macri. Lo que él explica, y lo explica bien, en definitiva, es la ideología del gobierno de la gobernadora Vidal. Para ayudar a los chicos, hay que hacer un estudio, hay que hacer un análisis. Cuando hay que pagar a los ricos, no se estudia nada. Se paga. 250 millones cobran los abogados de los fondos buitres.